Muy buenas noches y bienvenidos. Yo soy Gaby Espino y a partir de este momento recorreremos juntos el Camino a la Fama. Un show donde mostraremos todo lo que sucede detrás de Yo me llamo. Cada semana tendremos a varios invitados que nos contarán con su propia voz lo que vivieron al aire. Hoy recordaremos las invitaciones de nuestros primeros aspirantes, veremos todo lo que no se vio durante el show y tenemos las reacciones de cada uno de nuestros participantes al bajar del escenario. También conoceremos los sueños que motivan a nuestros imitadores a dar el todo por el todo para quedar seleccionados entre los finalistas que competirán por los 100 mil dólares. Así que bienvenidos a Camino a la Fama. Llega a nuestras pantallas el formato de éxito internacional Yo me llamo. A la una, a las dos. Qué emocionante, qué emocionante. Definitivamente este primer casting de Yo me llamo estuvo lleno de sonrisas, de lágrimas, de sorpresas y nos mantuvo ahí pegados al televisor. Y es que Yo me llamo es un fenómeno musical que reúne a participantes de todas partes del país que sueñan con ganarse esos 100 mil dólares imitando a su artista favorito. Donde los participantes deben enfrentarse a nuestro exigente jurado. Penélope Menchaca, sincera y directa. No dudará a la hora de escoger a los mejores y mandar a casa a los que no merecen un lugar en Yo me llamo. Yo me llamo Penélope Menchaca. Estabas medio verde en cuanto a la imitación. Más verde que Tortuga ni un día. Desde que entraste y nos dejaste bien limpiecito el escenario. Dije, muy bien muchacha. Esa es una manera de entrarte. Me hace que hasta cuando te ríes desopinas. ¿Qué vamos a hacer contigo? Lupillo Rivera sabe muy bien lo que es el éxito. Su carrera musical incluye temas que todos conocemos. Yo me llamo Lupillo Rivera. Tú estás bien hermosa. Eres una mujer bien guapa. Yo quiero conocer a tus abuelos. La neta, la neta. Está impresionante su trabajo y lo felicito. Y usted, para mí, sí se llama Paquita del Barrio. Yo voy a llevarle mi carro con la regla, pero tiene que estar vestido, Paquita. Me impresionaste, la verdad, porque, pues, tu estatura, ¿verdad? Mucha gente va a decir eso, ¿verdad? Sí. Pero eres un ejemplo que la gente se puede superar y eso no puede detener a nadie, la verdad. Y el último miembro de nuestro panel de expertos es la gran imitadora, Samia. ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? Yo me llamo Samia. ¿Cantas muy bonito? No, no cantas muy bonito. Cantas muy bien. Gracias. Pero, pero, este no es un concurso de canto. Pero hay algo bien importante, que es la actitud y la energía de entrar en el personaje. Para mí, tú sí te llamas Lady Gaga. ¡Yo me llamo! Pero, ¿y qué se necesita tener para ganar esta competencia? El parecido con un artista no es suficiente para estar en Yo me llamo. Muchos llegaron convencidos de tener todo para triunfar. Mientras tanto, el jurado buscaba una sola cosa. Talento. Mi nombre es... Un verdadero duelo de caballeros. Solo faltaron los caballos para que resultara una verdadera batalla. Lamentablemente, solo uno de estos dos salseros pudo clasificar. En Yo me llamo hay salsa, rock, pop, bolero, balada, un poco de todo. Porque en la variedad está el gusto y a veces también el susto. Les confieso que Gloria Trevi me impactó. Yo esperaba que clasificara porque si no, ¿qué sería de su carrera? Ya lo veremos. No se vayan porque esto se pone cada vez mejor. Y aquí seguimos explorando en camino a la fama, detrás de todo lo que sucede en Yo me llamo. Definitivamente, algo de lo que tenemos que hablar es de la variedad de concursantes que tuvimos en nuestro casting. Tan solo en las primeras audiciones tuvimos imitadores de todo tipo y para todos los gustos. Eso sí, todos tenían algo en común. Una profunda admiración por los ídolos a los que imitan. Lamentablemente, no todos lograron clasificar, pero vale la pena recordarlos. ¿Listos para enfrentarse al jurado? ¿Cómo te sientes? Muy emocionado, con muchos nervios, pero contento por estar aquí realmente. Me siento súper contento, me siento agraciado por la oportunidad que me están dando y voy a dar todo lo de nosotros. Así se habla. Qué rico hicieron él porque el jurado es muy, muy chévere. Después que me entrevistó bien, chévere.